Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina La reseña del día de hoy es acerca de este perfume de Paris Hilton que se llama Tee Sus acordes principales son floral blanco, nardos, afrutados, animático y arena Si, es bastante diferente a los perfumes que yo suelo utilizar Esta fragancia se lanzó en el año 2010 y es de la familia olfativa Chipre Floral Las notas de salida son bergamota, durazno y manzana roja Las notas de corazón, frangipani, jazmín y nardos Las notas de fondo, amaderadas, arena y ámbar Su longevidad es duradera y su estela es moderada Esta es la caja del perfume, como siempre tiene a Paris Hilton de portada Y tiene rayitas verticales, es blanca y estas son como un rosa de palo, rosa pastel Y esta imagen viene en blanco y negro El nombre del perfume viene en un rosa metálico, súper bonito Y esta también tiene protector de perfume Y en la parte inferior viene igual con el nombre de Tiz y ya no trae Paris Hilton Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que el nombre del perfume viene en textura En las dos partes, en la parte de la tapita y de la caja Y por dentro es de un color fuchsia muy llamativo Y también soy súper fan de la botella porque es morada y tiene un degradado Está súper bonita Esta es la presentación de 100ml, pensé que era más pequeña Pero no, todo el empaque en sí está súper elegante La tapa es moradita y el contorno lo tiene plata Viéndolo desde la vista superior Pero aquí también lo tiene plata Y este es moradito, también el moradito está degradado Y este es el perfume, está súper bonito Es cuadrado y por abajo es circular Este perfume yo sí le voy más para el uso nocturno Este perfume no es para el uso de las niñas Sí ya más para adolescentes y un poco más adultas Pero este perfume tiene un olor muy rico Y en conclusión este perfume me encanta para las épocas otoñales y de invierno Y esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Recuerda que subo videos todos los martes En la cajita de información te dejo mis redes sociales por si me quieres contactar Y nos vemos en un próximo video Bye